Hoy vamos a hablar de frenos, de cómo hacer que tu coche frene más, de qué es lo que puede estar fallando en tu coche si realmente notas que no frena y de todos los factores que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de frenar un coche. ¿Qué pasa, ceteros? Bueno, como os dije en uno de los vídeos anteriores, yo voy a estar mejorando los frenos de mi coche y este no va a ser el vídeo en el que os enseña en detalle cómo mejoro los frenos de mi coche, si no en este vídeo os voy a explicar un poco todo lo que conlleva el tema de la frenada de un coche, todos los factores que muchas veces la gente se olvida de mencionar y la gente se ve directamente pastillas y discos de freno y hay cosas que hay que hacer antes de tocar eso, de hecho eso se podría decir que es incluso lo último. Bueno, realmente lo último son las pinzas de freno, pero bueno, ahora lo desarrollo mejor. Lo primero y principal, lo más importante a la hora de frenar un coche y lo que va a marcar más diferencia, más que unas pastillas de freno, más que unos discos de freno, más que unos latiguis metálicos, son los neumáticos. Si la fuerza de frenado de nuestro coche es X y la fuerza de frenado máximo o el agarre máximo que tienen nuestros neumáticos está por debajo de esa fuerza de frenado de los frenos, las ruedas van a bloquear y no va a poder transmitir toda esa fuerza de frenado a las ruedas, a los neumáticos, al agarre, al suelo y por lo tanto parar el coche. Lo que más vais a notar con una inversión relativamente baja respecto a un neumático malo, a un neumático bueno es el cambiar precisamente esos neumáticos, un neumático deportivo, un neumático semi-slick, un neumático decente de marcas, por así decirlo, premium o por lo menos de marcas que tengan contrastada la calidad, el agarre en seco, en mojado. Es donde más vais a notar una diferencia de frenada en un coche. Y para comprobar si la capacidad de frenada de vuestros coches es suficiente, lo tenéis tan fácil como coger vuestro coche iros a vuestro polígono de confianza más cercano o una recta donde podáis pegar un frenazo, coger cierta velocidad, unos 100 km por hora y pegar un golpe al freno en seco y ver si salta la ABS o no. Si salta la ABS, la fuerza de frenado de vuestro coche es superior a la de vuestros neumáticos y eso incluso lo vais a notar aunque llevéis neumáticos de la hostia. Pero lo vais a notar sobre todo si vuestros neumáticos son muy malos. ¿Por qué? Porque vais a notar que la ABS salta muy pronto. En vez de saltar al final del todo cuando ya está deteniendo el coche, va a saltar de primeras. Y ahí está donde principalmente radica la gran diferencia de frenado de un coche a otro con el mismo sistema de frenado. Un neumático te puede hacer frenar en menos metros, pero varios menos metros, con notable diferencia. Y a lo mejor la diferencia entre un neumático normalito o malo y un neumático bueno que te va a ahorrar esos metros de frenado, estamos hablando de 10-20 euros por neumático y eso sería como mucho, probablemente sea incluso menos. Otro punto muy a tener en cuenta a la hora de frenar un coche es su suspensión y el correcto alineado y el correcto estado de la pisada del neumático contra el suelo. Ya sabéis que contra más contacto haga el neumático la goma contra el suelo, más capacidad de transmitir adherencia o en este caso frenado del coche hacia el propio suelo vamos a tener. Por lo tanto, una manera de ganar fuerza de frenado o de disminuir metros de frenado es utilizar neumáticos más anchos y una suspensión que esté en buen estado, que no esté balanceando, que no esté haciendo extraños para que mantenga el neumático el mayor tiempo posible en contacto con el suelo. Eso es lo más importante, antes de meterse a montar pastillas de 200 euros, discos de freno de 400 milímetros, carbocerámicos, no sé qué, no sé cuántos, o pinzas de freno de 400 pistones, bueno hombre, esto evidentemente lo estoy así diciendo un poco a lo loco, lo que tenéis que aseguraros es que primero, de que tenéis un buen neumático y segundo, de que está haciendo buen contacto contra el suelo, de que no está levantado o demasiado levantado por excesivas caídas, ya sea negativa o positiva, las convergencias, el amortiguador está en buen estado, que no está constantemente rebotando y perdiendo contacto, que las presiones de los neumáticos son adecuadas, tanto si llevamos sobre presión, donde hará más contacto por el centro y menos contacto por los laterales del neumático, como si llevan una presión demasiado baja, donde el centro del neumático será el que precisamente no tendrá contacto contra el suelo. Estas cosas son vitales y no se mencionan en la mayoría de sitios en los que hablan de frenos, de foros o barras del bar en su mayoría, entonces creo que esto es vital y creo que es lo principal que se tiene que mencionar siempre cuando se habla de frenos, o sea, me parece muy bien que habléis de pastillas, de latidillos, de líquidos, de discos, rayados, perforados, no sé qué, no sé cuántos, pero lo más importante son los neumáticos, de ahí que siempre sea importante gastar más en neumáticos que en cualquier otra cosa, porque al final, aunque esto suene muy a vuelo a cebolleta, es lo único que tiene el coche de contacto con el suelo y lo que más va a diferenciar el comportamiento, la frenada, la transmisión de información al volante, a la dirección, en fin, un montón de cosas y es vital, pero vital que esto quede claro. Una vez aclarado el tema de los neumáticos y las suspensiones en buen estado, ya podemos empezar a hablar de frenos. Bien, una vez hemos comprobado con unos buenos neumáticos, una suspensión en buen estado, alineados, etcétera, etcétera, que nos quedamos cortos de freno, ya sea por potencia de frenada o ya sea por un problema muchísimo más probable, es porque generamos demasiada temperatura y se nos calientan los frenos porque la capacidad de refrigeración de nuestro sistema de frenada se queda corto, ahí es cuando podemos empezar a invertir en mejorar el sistema de frenada per se. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero y principal es tener un líquido de frenos en buen estado. Es muy probable, en la gran mayoría de coches que circulan en la calle, que el líquido de frenos no se haya cambiado nunca, pero nunca, y sea el líquido de frenos ese sea, vamos, como agüilla del río. Por lo tanto, lo primero que hay que comprobar, hay muchas maneras de comprobarlo, hay un, de hecho, hay unos bolis, unas maquinitas que lo metes en el bote del sistema de líquido de frenos y te dice si está en buen estado o no, pero bueno, la mejor, si es que por lo que cuesta que un bote, de verdad, un bote bueno de líquido de frenos, un Motul RB600, etc., es el que yo uso, pero bueno, no es el mejor del mercado, pero está bastante bien. Cuesta entre 10 y 15 euros el bote de medio litro, con dos botes te da de sobra, pero de sobra, vamos, o sea, de hecho, muchas veces con un botecito de medio litro ya cambias todo el líquido, pero bueno, por si acaso siempre compro un litro. Total, que por lo que cuesta, a lo mejor es cambiar directamente ese líquido de frenos y ya está. ¿Cómo se cambia el líquido de frenos? Bueno, pues eso es el tema de purgar y cambiar el líquido de frenos, no lo voy a explicar en este vídeo, lo haré más adelante en el vídeo que suba cambiando mi sistema de frenado y ahí ya lo veréis todo. Así que suscribíos para no perderoslo y ahí ya lo veréis de una manera, y si no, buscad en YouTube que está lleno de vídeos de cómo purgar frenos, etc., etc., etc. Total, ponemos un buen líquido de frenos, volvemos a ir a carretera de montaña, circuito, lo que sea, ¿nos volvemos a quedar sin frenos? Vale, pues ahí es donde tendríamos que plantearnos la opción de poner unos latiguillos metálicos. He leído por muchos sitios que los latiguillos metálicos dan un tacto de freno más directo, endurecen el pedal, tal y cual. Sinceramente, yo monté los latiguillos metálicos y yo no noté ningún tipo de cambio a la hora de pisar el pedal. Sí que noté una mayor resistencia a la temperatura, pero aún con todo y con eso no solucioné mis problemas de temperatura de frenados, pero bueno, esto ya lo he dicho en otros vídeos, es porque los frenos de mi coche son demasiado pequeños y la refrigeración es nula. Por lo tanto, siguiente paso, si después de poner latillos metálicos y buen líquido de frenos, seguimos teniendo problemas con los frenos, ahí es donde ya entra el tema de cambiar pastillas, discos, pinzas, etc. La opción más fácil, y os diría que esto es prácticamente para todos los coches, es poner unos discos de sobremedida. La gran mayoría de personas que tienen problemas con los frenos son porque no tienen el modelo, digamos, más alto de su gama o más tope de su gama. Por lo tanto, tienen la opción fácil, que es buscar los frenos de ese modelo superior al suyo. Yo, por ejemplo, tengo un Z4, es un 2.5, tengo unos cuantos por encima, está el 2.5, está el 3.0, está el 2.5 SI, que es el restyling, y está el 3.0 SI, que es el de 265 caballos. Por lo tanto, pues ahí ya tengo para elegir. Luego está el M, pero bueno, el M en este caso los frenos no son compatibles de quitar uno por el otro, así que en este caso lo voy a descartar porque voy a hablar de modificaciones sin necesidad de adaptar ni historias raras. Por lo tanto, coges, te vas, te informas, miras cuáles son los discos de sobremedida, las pinzas que te valen, y en este caso los del 3.0 SI es un cambio de quitar una pinza, poner otra, encaja tornillo en tornillo, o sea, no hay que modificar nada, y paso de 286 milímetros delante a 325 milímetros delante y 280 milímetros sólidos macizos detrás a 294 milímetros ventilados detrás. Por lo tanto, ahí ya voy a mejorar bastante el tema de refrigeración de frenos. ¿Unos discos de freno más grande frenan más? Pues bueno, ni sí ni no. Es verdad que a mayor diámetro de disco se ejerce más par de frenada, pero no por ello el montar unos discos de freno te va a hacer que notes un incremento en la fuerza de frenada exagerado, de hecho a lo mejor hasta incluso no lo notas. Lo que sí que vas a notar desde luego es que a mayor superficie, a mayor diámetro de disco, más superficie para repartir la temperatura y para refrigerar, ¿no? Además, si pasamos sobre todo de un disco macizo a un disco ventilado, pues hombre, mayor capacidad de refrigeración, mayor grosor, en fin, más material para repartir la misma temperatura, por lo tanto, pues se va a repartir mejor, va a tener menos pico de temperatura y lo va a poder evacuar de una manera mejor. ¿Discos lisos, rayados o perforados? Bien, el que más frena de esos tres que acabo de decir es el disco liso. ¿Por qué? Porque tiene mayor superficie de fricción, pastilla disco, pero frenará durante menos tiempo ya que refrigerará peor. Por lo tanto, unos discos rayados entran en juego si tenemos problemas de temperatura. Ya el tema estética lo dejo aparte, ahora mismo estamos hablando de funcionalidad, pero estamos de acuerdo en que unos discos rayados o perforados suelen ser más bonitos que unos discos lisos. Aunque bueno, habría que verlos porque hay algunos discos rayados con unos dibujos extraños que son bastante feos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, disco rayado y disco perforado, al estar pues esos ranurados, perforados, etcétera, 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 van a tener mayor capacidad para refrigerar porque van a tener, digamos, una capacidad de circular más aire o de evacuar gases o de evacuar residuos de fricción de pastilla contra disco, vapores que se generan, los podrán evacuar mejor y podrán refrigerar mejor, por lo tanto, podrán frenar durante más tiempo. Y probablemente la diferencia de frenado de un disco liso a un disco rayado, por la diferencia de superficie que hay, no la vais a notar. Lo que sí probablemente vais a notar es la capacidad de refrigeración. Personalmente a mí los discos perforados no me gustan porque son o tienen más tendencia a crear unas rajitas, ¿vale? Que hasta cierto punto son normales, pero si se produce un abuso en ese sistema de frenados, un uso demasiado intensivo, pues hay más facilidad de que se genere cracking, de que se generen unas rajas, literalmente, que vayan de arriba a abajo del disco y ese disco, pues definitivamente ya tenga problemas para frenar, notes que el pedal te sube y te baja con el movimiento de las ruedas porque detecta que hay una irregularidad en su superficie. A mí no me gustan los discos perforados, pero no por ello significa que sean malos o que no haya que montarlos, simplemente es mi gusto personal y pienso que yo, desde luego, no los necesito con los discos rayados, para mí es más que suficiente. Bien, problemas de los discos de freno. Estábamos hablando de que hay gente que tiene problemas de refrigeración, hay gente que dice que tiene los discos alaveados o los discos doblados. En la mayoría de los casos esto no es cierto, ¿vale? En el 90-99% de los casos la sensación de discos doblados realmente no es un disco doblado como tal. De hecho, hay artículos que dicen que para que se doble un disco tiene que haber algo más que simplemente un exceso de temperatura, es decir, problemas en su montaje, deficiencias de la rueda que esté así como mal por lo que sea, por los silent blocks, por deformidades en el buje, por X motivos que generen una mala pisada, por ejemplo, de la pastilla, que ejerza temperaturas de manera incorrecta, caliente más una zona del disco que otra, en fin, todas esas cosas. Pero la mayoría de las veces un disco doblado, no es un disco doblado como tal, sino son diferencias de desgaste o diferencias del depósito del propio ferodo de la pastilla sobre la superficie del disco, que generan ese tembleque, esa sensación de que el volante tiembla a la hora de frenar. Y esto la mayoría de veces es muy simple de solucionar. La gran mayoría de veces se soluciona cogiendo un tramo de autopista, autovía, carretera llana, lo que sea, circulando con el freno ligeramente pisado durante unos kilómetros, tampoco mucho, no vayamos a pegar un calentón a los discos y cargarnoslos, dejándolos completamente azules. Y un disco azul significa que se ha pasado temperatura y el reordenamiento de sus moléculas se ha ido a la vez. Entonces, pues en fin, no voy a entrar tampoco en mucho detalle porque yo tampoco soy ningún experto para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, haciendo lo que os digo de manteniendo el freno pisado durante X tiempo, podemos hacer que el reparto de superficie, que el desgaste de la superficie también del disco de freno se iguale y muchas veces con eso ya se soluciona esa sensación de discos de freno doblados. Comprobadlo antes de llevarlo al taller de barrio o al servicio oficial y os digan, sí, hay que cambiar discos, porque a lo mejor no necesitáis cambiar discos y es algo más común de lo que os creéis, ¿vale? Otro problema común de la sensación de discos doblados es por haber pegado un calentón al sistema de frenos, ¿vale? Ya sea, pues, un uso en circuito, por ejemplo, o una carretera de montaña, o bajar un puerto abusando o usando mucho los frenos y inmediatamente parar el coche sin haber circulado lo suficiente como para que el sistema de frenos refrigere, poner el freno de manos o mantener el pedal de freno pisado. ¿Qué pasa? Que las pastillas de freno, que también están muy calientes, están haciendo contacto con el disco y están depositando material sobre ese disco solo en ese cacho en el que está apoyando. Entonces tenemos un problema, el disco no está circulando, el ferodo no se está repartiendo por el resto del disco. Se va a quedar ahí un pegote, entre comillas, de ferodo, de pastilla de freno en el disco, lo cual va a generar una irregularidad en ese disco porque el resto del disco va a tener, pues digamos, X grosor y donde hemos dejado la pastilla apoyada va a tener X más 1, X más 2, lo que sea. Por lo tanto, cada vez que pase el disco por ahí y frenemos, pues va a generar un bache, va a ser un bache, va a transmitirnos esa sensación de que nos tiembla el volante, de que hay algo raro en los discos de freno. Y ya, ala, discos doblados, a cambiar discos. Pues a lo mejor no hace falta, o sea, hay que tener en cuenta que los discos de freno, los metálicos en este caso, estoy hablando todo el rato, están diseñados para durar una barbaridad de kilómetros, pero una auténtica barbaridad. Y cargarte unos discos, hombre, tampoco te voy a decir que sea fácil, desde luego fácil no es. Hay que liarla bastante, pero tampoco es imposible. No obstante, entre ser fácil, que no lo es, y ser bastante difícil, hay mucho rango de cosas que podemos hacer mal que nos generen la creencia de que nos los hemos cargado. Otra cosa es que tenga los discos de freno 120.000 kilómetros, los hayamos metido a circuito y vibren. Pues sí, a lo mejor puede ser que con el desgaste de grosor que ya le quedaba al disco de freno, más un abuso del sistema de frenados, y a lo mejor un posible problema también de que no ha refrigerado adecuadamente, o le hemos dado un manguerazo de agua para limpiar el coche después de bajar un puerto de montaña o cosas así, pues nos hemos cargado los discos. Pues sí, puede ser. Pero antes de eso, descartad que sean los discos exactamente los que se han jodido. Bueno, después de toda esta chapa sobre discos de freno y temperaturas y del igual, vamos a hablar de la situación en la que pisas el freno, llevas unos neumáticos adecuados y la fuerza de frenada se queda corta. En ese caso, antes de hablar de sobremedida, de tal y cual, que eso es lo que hemos hablado para el tema de temperaturas, a mí me pasa en el Civic, yo llevo en el Civic, llevo unos buenos neumáticos, llevo unos Michelin PS3 y yo piso el freno a tope. De hecho, una vez me llevo un susto porque estaba en una bajada, una carretera que hacía bajada y acababa en una rotonda, de primeras no venía nadie y de repente apareció un coche de la nada que venía a toda hostia, se metió a la rotonda antes que yo, por lo tanto él tenía preferencia, entonces yo tuve que clavar el freno. ¿Qué pasó? Que bueno, pues mi Civic, con sus frenitos de juguete prácticamente, pues yo pisé el freno a tope, a pesar de llevar unos buenos neumáticos, la potencia de frenada del Civic es muy corta. ¿Qué pasó? Pues que me metí hasta el carril exterior de la rotonda y el otro empezó a pitar y bueno, casi la lío, casi lío la de Dios, casi tengo un accidente por culpa de eso. Pero bueno, pues en este caso, lo que pasa, hay muchos coches que no están pensados para hacer ese tipo de frenadas, eso era una frenada de emergencia, como llamaríamos en todo caso, no es que esté en el circuito y abusando, digamos, por así decirlo, del sistema de frenos, por lo tanto, para una frenada de emergencia sí que deberían estar preparados muchas cosas y bueno, en este caso, realmente el frenada de emergencia fue, funcionó, no tuve ningún accidente y ya está, no pasó nada, pero si me metías al circuito, probablemente una de las cosas que yo notaría con mi Honda Civic es que me quedo corto de frenos. Por lo tanto, ahí es donde entra en juego ya, sobre todo, neumáticos, una vez más, suspensión, correcto alineado, presiones tal y cual y ahí ya empiezan a tener juego las pastillas de freno ya más de uso roughing o de mayor coeficiente de fricción, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces con vuestro sistema de frenos de origen, vuestra pinza, vuestro disco de origen, bien mantenido, ¿vale? con un desgaste normal o no muy alto, solo cambiando un buen líquido de frenos y que esté al día y una buena pastilla de frenos, muchas veces es suficiente. ¿Por qué? Porque la pastilla, bueno, y el buen neumático, evidentemente, la pastilla con un mayor coeficiente de fricción deposita material sobre el disco de freno, consigue una mayor fricción y consigue ahorrarte, pues, metros, ¿no? de distancia de frenado, muchas veces con eso es suficiente. Si eso no es suficiente, tenemos, pues, eso, lo de poner mayores pinzas y discos y mejores pastillas también de un modelo superior. Que además, probablemente, también la pinza sea más grande, la pastilla, por lo tanto, sea más grande y aunque una pastilla más grande no frena más que una más pequeña, sí que reparte a lo mejor mejor la superficie de fricción y la temperatura. ¿Por qué? Hay tres tipos de fading también a la hora de frenar, ¿vale? Podemos tener el fading por el calentamiento del líquido de frenos, que es el que nos provoca que el pedal se va para abajo del todo y parece que no tenemos pedal de freno, pero si bombeamos realmente sí que hay todo. Bueno, tacto, sí que frena, por así decirlo. Que eso pasa cuando el líquido de frenos hierve, ¿vale? Entra en ebullición, genera burbujas, y el líquido no es compresible, pero las burbujas sí. Entonces nos alarga el recorrido del pedal de frenos y ahí es cuando la hemos liado. Bastante peligroso porque nos podemos llevar un susto si tenemos que hacer una frena de emergencia o a final de una recta a la que vamos a 200 en circuito que hay que pegar un frenazo y dices ¡Hostia, estoy sin frenos! Te llevas el susto, ¿vale? Luego hay otro tipo de fading, ¿vale? Que es el propio fading por culpa de las pastillas. Es decir, evidentemente, al frenar, tú estás generando una temperatura, ¿no? Si esa temperatura supera, por así decirlo, para la que está diseñada la pastilla, produce, digamos, una serie de gases, una serie de evaporación de materiales que hacen que no frene, que no frene lo suficiente. El pedal de freno se pone duro, se pone duro como una piedra, y no frena. Tú pisas eso y frena muchísimo menos de lo que debería. Ese es el tipo de fading asociado a las pastillas de freno, que es menos común que el de los líquidos de freno. Y por último está el green fade, por así decirlo, bueno, se llama así, que es el fade de rodaje. Cuando montamos unas pastillas de freno nuevas, lo habréis notado, sobre todo si son las delanteras, cuando lo cambiáis en el taller, lo cambiáis vosotros, los primeros metros que recorres y frenas, no frena nada el coche, no frena nada. ¿Por qué? Porque tanto los discos como las pastillas de freno necesitan un rodaje para adaptarse, ¿vale? Incluso en los discos hay una reordenación, una reorganización de sus moléculas de hierro y más movidas que tienen los discos de freno, hasta que se ponen de manera definitiva. Pues con las pastillas de freno es lo mismo, necesitan una serie de temperaturas, unos ciclos de temperatura, unos kilómetros para adaptarse, para, digamos, reorganizarse, evaporar ciertos gases, ciertos materiales más volátiles, hasta que ya empiece a hacer primero también un contacto, una fricción más homogénea, más bien repartida, más igual, igualada, todo, en vez de más en una zona, menos en otra, pues eso evapora esa serie de sustancias que de primeras no nos permiten frenar. Y ya os lo digo, si nunca os ha pasado, cuando cambiéis unas pastillas de freno, los primeros kilómetros, id con cuidado, porque el coche no frena nada. Pero frena evidentemente mucho menos de lo que va a frenar en 300 kilómetros. Y ese rodaje en realidad se hace durante toda la vida útil de la pastilla, no solo al principio, solo que al principio es donde más acusado, es donde más se nota. Y bueno, una vez hablado de este tipo de fading, ya hablamos de por fin de montar una pastilla de freno mejor. Fijaos todo el recorrido que hemos dado, antes de ponernos a invertir dinero, en mejorar como tal el sistema de frenos. Eso primero hay que comprobar que todo esté en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo siento por repetirlo, pero es que es muy importante hacer hincapié, porque la gente coge, se mete al circuito tal y como tiene el coche, sin comprobar líquidos de freno, sin comprobar nada. Que a ver, que no hace falta gastarse 300 euros en los frenos antes de entrar por primera vez en el circuito para tener tu experiencia. Eso lo explico en otro vídeo, y si quieres saber más, lo tienes por aquí, en este vídeo. Explico las cosas básicas que necesitas saber para entrar al circuito, pero por lo menos una revisión de que queda suficiente material en las pastillas de freno, de que los discos de freno no están gastadísimos, de que el líquido de frenos está en buen estado, de que los neumáticos están en buen estado, presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy importante, es que es vital. O sea, he hecho mucho hincapié en eso, pero porque es lo más importante, que todo el mundo tiene que saber, y que la gente, por lo general, pasa por alto. Ah, es que no frena. Ah, pues métele estas pastillas de freno y vas a ver. No, primero neumáticos, suspensión, no me voy a repetir, lo he dicho 20 veces ya, ¿vale? Total, llega el momento en el que sí, se queda corto de frenos, llenamos unos buenos neumáticos, alineada, tal y cual. Ahí ya podemos empezar a invertir en mejorar frenada, como tal, más grande, mejor pastilla, tal y cual. Bueno, pues ahí ya tenéis un mundo amplísimo de gamas, de pastillas de freno, desde 70 euros la pareja, hasta lo que os queráis gastar literalmente, porque hay juegos de pastillas de freno, o de pinzas de freno completos, de no sé cuántos pistones, que valen un verdadero pastizal. Yo os voy a contar lo que hoy yo voy a hacer en mi coche, y desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Porque tampoco me puedo poner aquí a hablar y a recomendar, porque tampoco he probado tantas cosas. Total, que a ello me quedaba corto. Yo, la potencia de frenado de mi coche no era inadecuada, porque sí que conseguía que bloqueas en las ruedas, pero tenía problemas de temperatura. Y ya que me liaba con el tema de problemas de temperatura, discos, pastillas, pinzas más grandes, sobre medida, tal y cual, pues de paso me metía en una pastilla mejor. Yo, lo que he elegido ha sido, pinzas del Z4 3.0 SI, ya he dicho antes los tamaños, 325 milímetros delante, 294 milímetros de transventilados, ¿vale? Y para la pastilla de freno, he decidido elegir una Ferodo DS2500, la gama de iniciación del mundo de las pastillas de freno dentro de la marca Ferodo, ¿vale? porque Ferodo luego tiene DS1, DS1.11, DS no sé cuántos, hay muchas y muy superiores. La DS2500 es la gama, digamos, de iniciación dentro de las gamas de pastillas de freno, ya sin más de competición, por así decirlo. Yo creo que con eso voy a tener suficiente, además, ya sabéis que cuanto más deportiva sea una pastilla, más probable es que haga ruidos, porque bueno, al final esos ruidos son una serie de vibraciones y tal y cual, que se pueden disimular con pastas de cobre, o chapitas anti duraciones tal y cual, pero bueno, cuanto una pastilla que de verdad frena, chilla, ¿vale? Chilla frenando despacito, frenando fuerte, etcétera, porque depende de los rangos de temperatura en los que esté trabajando y las vibraciones. Mi coche lo sigo usando para la calle y, aunque no me importa que chillen un poco o que hagan cierto ruido, tampoco me apetece, es un descapotable, tampoco me apetece que me taladren la cabeza cada vez que pise el freno, por lo tanto, con calma. He elegido un Asferodo DS2500 delante, unos discos Brembo rayados delante, unos discos Brembo lisos, en este caso, para el eje trasero. ¿Por qué he elegido Brembo? Bueno, porque es una marca que cumple ciertos mínimos de calidad, ¿vale? Podéis elegir Brembo, podéis elegir AT, podéis elegir RW, Textart, Gela, hay mil marcas, ¿vale? No me voy a meter ya marcas carísimas, porque realmente muchas veces no aporta gran diferencia, de hecho, los más quemadillos del mundo del motor, lo dicen y lo repiten hasta la saciedad. Pastilla cara, disco barato, pero que cumpla unos mínimos de calidad, no vayas a montar el disco más barato que te encuentres, por ahí, que estamos hablando de frenos, ¿vale? Estamos hablando de que hay que frenar y no queremos tener un susto. Un disco que cumpla una calidad mínima, Brembo AT, TRW, Timerman, aunque esos ya son un poco más caros, en fin, miles de marcas. Y una pastilla, bueno, donde tienes que gastar el dinero, es sobre todo la pastilla, pero do, Carl Von Lorraine, etcétera, etcétera, hay mil marcas, todas con sus contras, con sus pros, muchas opiniones diferentes. Yo estaré haciendo aproximadamente una review, sobre la Aferodo de C2500, y para el uso que les voy a dar, y a ver qué parecen, y si hace mucho río o no, que esto es algo que le interesa mucho a la gente. Que bueno, pues eso es lo que yo he elegido. Creo, para el eje trasero, no he elegido una Aferodo de C2500, aunque debería llevar el mismo compuesto, las cuatro ruedas, para un mejor funcionamiento. He elegido una pastilla, un poquito mejor que la OEM, ¿vale? Que es una AT Ceramic, está un pelín por encima, en cuanto a coeficiente de fricción, que una OEM, pero no está al nivel de una Aferodo de C2500, desde luego. Pero también está muy diferente en precio. Ese juego de pastillas, AT Ceramic, que a mí me ha costado 50€, y una Aferodo de C2500 para el eje trasero, cuesta 150€. O sea, obviamente hay una diferencia de precio, también muy notable. Yo, desde luego, no soy rico. Ya me gustaría, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Y bueno, yo creo que está aquí todo por hoy. Os he hablado así un poco, por encima del sistema de frenado, de la importancia del sistema de frenado, de lo que podéis hacer, para mejorar vuestros frenos, en caso de que lo necesitéis, y de lo que tenéis que comprobar antes. Y yo que sé, es muy posible que hayan quedado cosas en el aire, que hayan quedado dudas, que haya sido a lo mejor un poco desorganizado. Pero bueno, podéis ponerme en los comentarios, todas las cosas que tengáis, y si puedo responderlas, o las responderé. Ya sabéis que yo no soy ningún experto sobre este tema. Intentaré también informarme, y contrastar algo de información, aunque ya lo he hecho antes de hacer este vídeo. Pero bueno, para ver si puedo también ayudaros, o asesoraros un poco con las cosas. Y bueno, ya sabéis que por aquí os podéis suscribir. Voy a subir un montón de vídeos, este verano, acerca de toda la preparación, para así decirlo, que le voy a estar haciendo a mi coche. Creo que va a quedar una máquina bastante curiosa. Y nada, muchas gracias por el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.